Música Hola amigas y amigos, bienvenidos, el día de hoy nos voy a enseñar otro cuadrito más que acabo de terminar Lo terminé más o menos el año pasado, tiene esta fecha porque fue cuando lo empecé, no cuando lo terminé Este es un cuadrito de los que yo les platico que luego hago con los restos de hilos que me van quedando Y entonces me encantó, la verdad es uno de mis cuadros favoritos porque me gusta mucho como quedó El cuadro en sí no es muy grande aunque tiene muchos detalles porque es de cuadro chiquitititititititititito Es de cuando yo hacía mis cuadros así con cuadros súper súper pequeñito De hecho si lo comparas con los cuadros que hago ahora, mira este cuadro si se ve bien fácil Y este se nota que es, no sé, como una décima parte de este Entonces, bueno, me gustó mucho, como vemos tiene muchos detallitos En la parte de arriba empecé haciéndole carretitos de hilos Después estos como floreritos Aquí es como muy variado, tiene unas máquinas de coser Este es como un trébol, una vela, una como espiralcilla, más máquinas de coser En 2013, que te digo que es cuando lo comencé Este elefante me encantó por todos los detalles que tiene, así como muy hindú y aparte muy lleno de colorcitos Un gato, no podía faltar el gato Más espirales, una triquetra Un nudo celta del amor que me encantaron Y como te digo, están súper coloridos porque los hago con los hilitos que me van sobrando Y entonces, de pronto, ya que tengo una buena cantidad de hilos Busco los que sean armónicos, por ejemplo, puros verdes, puros morados, amarillos y tal Y le vamos dando esta gama para que se vea padre Una hoja, esta hoja me encantó, incluso me encantaron los colores que agarró Más como nuditos celtas Estos que son como unos ensambles que me gustan mucho Aquí rápido fui acabando los colorcitos, entonces me gustó mucho Aquí los hice con unas pequeñas divisioncitas de color Estos ya son todos como juntos, aunque claro, guardando las formas, todo esto La verdad me gustó bastante Aquí abajo hice como una pequeña ventanita de un jardín Y mira, tiene sus flores, sus blackboard igual con sus tallos Aquí tiene más ensambles, su pisito Y aquí, este me gustó mucho, parece un chakra, girando Aquí más ensambles, jugando con las figuras Pero a modo de que quedara bonito Y en la orilla me gustó tejerle Este simplemente son cadenetas simples Pero el estambre es de rosa con degrade y de azul con degrade ¿Qué te parece? A mí la verdad me gustó mucho, mucho, mucho Espero que a ti también Si te gustan este tipo de trabajos De videos en los que te enseño los trabajos que he hecho Que hablemos más de tipsitos de punto de cruz, etc Dímelo y con todo gusto hacemos más videos de estos Les mando un enorme beso, linda tarde, bye Hola amigas y amigos, bienvenidos Ahora los traigo una sorpresa, una noticia, un aviso maravilloso Ya saben que habíamos estado dando unos cursos el año pasado Para los que no sepan, no se preocupen Aquí viene toda la información Pero en vista a que me pedían más cursos, más clases de todo esto Y hemos estado, bendito Dios, dando bastantes cursos de todo esto Es que decidimos hacer unos nuevos diplomados Sí, ya no nada más vas a tomar tu curso Te vas a llevar tu diploma Por aquí te dejo la imagen del diploma La verdad es que un diseñador que es muy bueno Y la verdad es súper creativo Trabajamos en conjunto Y salió esta maravilla de diplomas Tenemos diplomado de los chakras Cómo desarrollarlos, cómo despertar tus poderes de Dios Despertar el kundalini, etc Tenemos un diplomado de tarot Que nos enseña desde cómo despertar las cartas Cómo ritualizarlas para ti La ética del tarotista Cómo protegerte Tanto de las energías propias Como de las energías del consultante, etc Ya también tenemos unos cursos preciosos La verdad es que estoy muy agradecida con los ángeles Por su inspiración Porque de verdad quedaron maravillosos Tenemos cursos Tres cursos de los ángeles Curso básico, curso nivel medio Y curso avanzado Es que de verdad la información de los ángeles es maravillosa Y en un solo curso Iba a ser así como demasiado la embarradita Así que no se iba a disfrutar nada Entonces decidimos mejor hacer tres cursos Para poder explicarlo a detenimiento El diplomado de los ángeles También está delicioso Tenemos también un diplomado del mundo onírico El mundo de los sueños Y un diplomado de las velas Todo el trabajo y todos los rituales que se pueden hacer con los sirios Los sirios pascual Las velas, veladoras, velas de colores Cómo trabajarlas, cómo ritualizarlas Untadas de aceite, de hierbas Bueno, la verdad es que estos diplomados quedaron muy, muy hermosos Te invito con todo cariño a que si quieres animarte a tomarlos De verdad, es muy cómodo Si no estás aquí en México y que me digas Ay, Iván, es que no lo puedo ir a tomar No te preocupes Podemos darte el curso vía online Ya sea vía Skype o vía Facebook en videoconferencia Es exactamente igual que si estuviéramos en persona Entonces, no importa en qué parte del mundo te encuentres Puedes tomar estos diplomados Aparte del diplomado Es decir, del curso como tal Al final del curso se te entrega tu diploma de asistencia Y aparte, si tú gustas Cada uno de estos diplomados cuenta con su libro de trabajo Entonces, si tú quieres Y si es bastante, bastante la información que se nos da Obviamente son extractos Porque de cada uno de estos temas se podrían hacer cátedras De tomar clases durante un año Entonces, obviamente son extractos Pero precisamente con la información más importante y más relevante Para que tú puedas trabajar con estos temas Te decía, aparte del curso Independientemente tenemos su libro de trabajo En el que viene contenido toda la información De el curso que vamos a dar Para que así no tengas que estar tomando nota Si quieres más información de cada uno de los cursos Les voy a hacer también Para que este video no se haga demasiado largo Un video específicamente por cada uno de los cursos Explicando sus temas Su temario Para que te des una idea de los temas tan maravillosos Que puedes aprender Si quieres más información Digo, aparte de lo de los videos Y que los puedas ir a ver Si quieres comunicarte conmigo Para que tengamos las clases y todo esto Como te digo Ya sea en persona O ya sea vía las redes sociales Escríbeme por favor a mi correo electrónico Cabaguna De todas formas aquí en la cajita de información Te voy a dejar el correo electrónico Para que te comuniques conmigo Bueno, espero que les dé tanto gusto Esto de los diplomados y de los cursos Como a mi me está dando Porque la verdad es que el ambiente se hace muy bonito En los diplomados Aprendemos todos juntos Y la verdad es delicioso Poderlos conocer y poder estar con ustedes Entonces, bueno Espero que te animes a tomar estos cursos Me encantará conocerte Me encantará verte en persona Si estás aquí cerca Y si no, no importa Nos podemos ver a través de Skype O nos podemos ver a través de Facebook Para que precisamente pueda enseñarte Bueno, les mando un enorme beso Linda tarde, bye